¡Muy buenas a todos chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se vayan bien. Me suena el avance del capítulo número 8 de No Guns Life, que en el último capítulo se puso dentro de la cosa. Aparece Gondry y todo, se convierte en cuerpo de Yuzo y intenta engañar al jefe, pero no puede. Aparece Yuzo, aparece esta ya con el otro revólver, es más bien como una pistola de estas americanas que llevan las pesadas, pues de esos. Ya ha aparecido otro, en fin muchas cosas, mucha tensión, después dice el... ¿Cómo se llama? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se parece que no pega. ¡Armed vale eso! ¡Armed vale una puerta ya! 4, 5, 7, empieza a recordar las cosas y todo, y claro. ¿Qué pasa? Armed dice, lo siento chicos, pero aquí le dice a... ¿Cómo se llama? A Yuzo y a Cronel le dice, de aquí no vais a pasar. No quiero que se sepa la verdad sobre lo que pasó hace 15 años, 13 años, no sé cuánto fue. Sobre la guerra, básicamente, pues básicamente le deja inconsciente. Cronel de una patada, creo, de un puño, y después se me ofrece un talloso, hay choque de puños, y boom, ahí acaba, ahí en plan de... ¿Qué habrá pasado? Para que no quiera que sepa la verdad del pasado, de la gente, o sea, algo tuvo que haber hecho este señor. Bueno, los héroes, supuestamente los héroes tienen que haber hecho algo, para que no quieran saber la verdad. Por cierto, la directora Oliver fue destituida, ahora es ex directora, y sobre todo fue reemplazada este caso. Veremos cómo avanza la cosa, o sea, ahora mismo veremos qué sucede, porque me ha dejado en intriga eso. En fin, capítulo número 8, Voluntad. No fue otro que Mega Armored Psy inculcó la verdad de No Scout Nightmare. Temor de que los 13 lleguen a la verdad. Intenta matarlos. Yuzo muestra una batalla similar con Mega Armored Psy, sin embargo, cuida que perdió su juego. Vale, empezamos. Aquí estamos viendo a Olivier, joven, más joven aún. Imagino que tenía grandes tramas aún. Este es, imagino que su padre. Aquí estamos viendo a Yuzo con la armadura, con la parte de atrás de la ex armadura destrozadísima, y Armored aquí está combatiendo, que por cierto, aquí tiene una raja, o sea que sí le ha hecho daño a Yuzo, por lo que se ve. Y llega Olivier. ¡Uh! A saber que ve Olivier. A saber que ve Olivier ahí. Es verdad, y perdonad porque la semana pasada no puse el avance en el esto, en lo que decían, porque me olvidé, no me acordé, sinceramente no me acordé. Lo siento mucho. Yo fui a Jairo. Ah, y en YouTube también, en verdad, que casi me olvido. Eh, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿Quién está por aquí? Eh, tu, 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 ¿dónde está? Es Nendoroy, Nendoroy, bueno, Wutsman Company más que Nendoroy. Ya son Nendoroy, para mí sí siendo Nendoroy, ¿vale? Vale, aquí está. Vale, ahí lo dejo, ahora lo vemos. Eh, venga, vamos al avance. ¿No entiendes? Venga. Como pensé, tú fuiste, es que mató a mi padre. O sea, que Armet mató al padre de Olivier. Tú, el de la cabeza única. Las cosas que ha protegido hasta ahora, un adulto como tú debería ser renunciado a sí mismo. Eso está hablando, están hablando Armet y le estaban hablando... Eh... ¿Takeso? ¿Cómo se llamaba? No sé cómo han salido. Hace dos capítulos, pues se me olvidó. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No ganza. No ganza. Episodio ocho. Voluntad. Sua vida. VIII. Ishi. Uuuu. Veremos. ¿Qué sucede? ¿Morirá? ¿No morirá? En fin. Vamos a verlo. Ahora sí, YouTube. Ahora sí. Like. Vale. Me encanta Olivier y... Y Mary. María, perdón. María o Mary. Mary creo que era. Quiero Nendoroid de ellas. Bueno, estamos viendo aquí el combate, aquí un resumen, básicamente. No. 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 No he entendido mucho, no he entendido mucho que han dicho, la verdad. No he entendido. Pero bueno, parece que él estaba como en plan... Me diciendo burlita si... Eh... Olivier a... A Mary. Es mi gana quejo, que es guapa. Me falta la otra rubita. La rubita también es... La otra rubita es... Love, 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 love power. Así que bueno, nada más. Yo aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!